Los gestores de prevención y educación ciudadana del Distrito 7 Policía de Puerto Salgar nos encontramos en la vereda La Cabaña, jurisdicción del municipio de Guaduas, Vía Guaduas, Villeta y queremos compartirles hoy una bonita historia. Angie Fernández es una niña de 8 años con una discapacidad muscular espinal tipo 2 y hoy les vamos a dar a conocer el día a día de Angie. Buenos días, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenas tardes, buenos días. ¿Cómo me hiciste? ¿Ya estuvo tinto? Hola hermosa, ¿cómo estás? ¿Ya estuvo tinto? Vamos a acompañar a Angie en el recorrido hacia la escuela. Yo llevo la maleta, ¿qué se nos queda? Bueno, luego de los 45 minutos que tuvimos que bajar desde la casa de Angie, entonces hoy queremos mostrarle lo que es un día escolar de Angie Fernández. ¿Y quién le ganó de la tarea? Yo, yo. Yo, yo, yo. Hagamos una competencia, venga, vamos a buscar una hoja. Usted hace... A ver, háganla. Ah, sí. Competencia matemática. A ver si es cierto se la van primero. Me falta la última. ¡Fernanda! 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 Oji, ¿segura que ganaste? No, porque eran todas... Una, dos, tres, cuatro... Una, dos, tres, cuatro... Ya las has escondido... Ya las respondí todas... No, tenés el alzal que gané, tenémele porque tú quisieras flores. ¿Qué le ha revisado? No, 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 no. No hizo nada, mi. Ay, guacho, como así guacho. Sí. 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 Fernanda, Fernanda. Me voy a hacer dos bien y las otras, le dan dos y aquí, Y coloca dos y lleva uno para alardecer. ¿Pero ganaste Fernanda? Llegaron tres. ¡Ganó Fernanda! ¡Un aplauso! ¡Ganó Fernanda! Ahora me toca hacer la verdad la tarea. ¿Por qué? ¿Qué es la producción? Un saludo. ¡Uy! ¡Pero que me guste! ¡Pero que me guste! ¡Uy! ¡Uy! ¡Que me gustas mucho mas cancha! ¡Y entonces para que no seas! ¡No! ¡Hace el equipo! ¡No! ¡Para que no seas! ¿Cuál es así? Pues ella es muy buena con el estudio y ella me presta las cosas y cuando yo le hago un favor ella dice gracias y eso, porque ella es alguien muy especial, cuando ella no caminaba yo le hacía terapia y eso y todo, ella le decía a todos que fueran amigas de ella, cuando ella viniera y entonces ella se volvió amigas de todos y todos ya la quieren, es una buena compañera y que ella sabe como hacer esto, ella es muy especial para toda la escuela, cuando les toca más ella aprendió y sabe mucho. Ayer como la letra de mejor amiguitas en el Salón es un buen dedo para poder estudiar con él. Mi nombre es Ludivio Benavides, soy docente de la sede La Cabaña. He tenido la oportunidad y gran alegría de trabajar con Angie desde grado cero, grado primero, es una niña que me conmueve mucho el corazón porque tiene una discapacidad, tiene una distrofia muscular. La posición en que ella se deje es la posición en que ella va a permanecer. A veces los piecitos le quedan doblados, si uno no está pendiente es muy difícil que ella por sí sola se pueda organizar. No tiene la posibilidad de una silla de ruedas, de tener adaptaciones físicas, logísticas para ella poder desempeñarse en el grado en preescolar. Aquí está. Cuando ella ingresó a grado preescolar, ella tenía las manitas totalmente volteadas. Ella moldeaba la plastilina con las manitas así. Y son logros que a uno le llenan de satisfacción ver cómo la niña aprende a leer y a escribir, sabe los números. Es una niña muy inteligente y aparte de tener esta discapacidad o esa necesidad educativa especial. Cognitivamente Angie adquiere los conocimientos con mucha facilidad, tiene dificultades físicas, pero nosotros podemos darle una mejor calidad de vida porque esta enfermedad es una enfermedad que día a día va a retroceder y retroceder físicamente. Cognitivamente no. Ella cognitivamente es una niña que sabe demasiado y que es muy alegre. Ella la caracteriza la felicidad, la alegría, el amor con que hace las cosas, pero ella tiene muchas dificultades económicas. Su familia es de bajos recursos económicos. Una mamita, digo yo, sufre mucho para traerla a la escuela porque queda lejos. La carretera es bastante inclinada, toca cargada porque no tiene un medio para transportarla. Por eso hay oportunidades en que la niña no puede venir a estudiar. Además que se enferma bastante de los pulmones. Cuando ella estuvo haciendo grado primero, tuvo una crisis como en septiembre y todo ese transcurso que fue en septiembre, octubre, noviembre, Angie permaneció en la clínica en Bogotá y nosotros simplemente le mandábamos los trabajos a ella. De aquí de la escuela le mandábamos el cuaderno con la tarea porque ella tenía el anhelo de seguir estudiando. Fue así como cuando llegó, vino unos días a terminar su grado primero. En grado segundo fue muy inconstante, por la misma enfermedad no podía estar en un clima frío. Entonces fueron muy poquitos los días que vino a clase, pero los días que ella viene los aprovecha totalmente, comparte con sus amigos, desarrolla actividades. Entonces les pido colaboración, les pido ayuda para la familia, para Angie, para mejorar su calidad de vida, prestarle las herramientas mínimas para que ella se pueda desempeñar en su rol de estudiante y lo mismo en su clase. Gracias. ¿Cómo te fue en la escuela? Bien padre. ¿Qué hiciste? Matemáticas, inglés y ciencia natural. Sí, ¿te gusta? ¿Cuál te gusta más? ¿El inglés, la matemática? El inglés y la matemática. Exacto. Ah, bueno, perfecto. Yo ya voy agitado, esta cosa está terrible. Señora Claudia, ¿cómo haces para tener esa fortaleza de todos los días realizar este recorrido? Realmente mi hija me motiva, el solo hecho de ver, o sea, ella es una niña muy inteligente y no importa la lucha, a mí no me, a mí es donde me toque llegar por ella. Ella es una niña que se lo merece, quiero que mi hija sea alguien en la vida, que sea un ejemplo a seguir, que muchos niños se reflejen en ella, que hay niños que lo tienen todo y se quejan, se quejan. Mi hija ni siquiera camina y mi hija anhela ser alguien en la vida. Me dice que quiere ser una profesora, me dice muchas cosas. Policía, ella me ha dicho que también quiere ser policía. Muchas cosas, profesora, policía, astronauta, pues todo eso. La policía nacional acompañándote en este esfuerzo grandísimo que realizas día a día. Son 40, 50 minutos de recorrido que realiza todos los días para llevar a Angie a estudiar, para que tenga un futuro y sea alguien en la vida como cualquier niño de Colombia. Vale la pena. Tengo temblor en las manos. Jason, terminando el recorrido hoy con Angie, nos damos cuenta, queremos mostrarle a toda Colombia en las condiciones que Angie se encuentra. Sí, Luz, pues esa era la idea del día de hoy. Queríamos mostrarle su recorrido, queríamos mostrar el gran esfuerzo que realiza su mamá, a toda su familia, para que ella pueda salir adelante. El esfuerzo que realiza Angie Fernanda en bajar a la escuela, en volver a subir. Tienen que cargarla, porque pues las condiciones de la vida de la carretera del camino no son las ideales. Entonces, queríamos mostrarle eso a toda Colombia, Luz. Además de esto, Jason, nos damos cuenta que la niña no cuenta con condiciones dignas en su hogar. Sí, claro. Pues quiero contarles, si se han podido dar cuenta en las tomas, vive en una casita de bareque, le hace falta de pronto un baño digno, le hace falta una batería en la cocina, le hace falta su buena habitación para que ella pueda desarrollar todas sus funciones, pueda desarrollar todas sus actividades diarias de manera digna, de manera feliz. De esa manera, Jason, queremos invitar a todas las familias de Colombia a que se unan a esta campaña, a que de una u otra manera nos aporten ese granito de arena, nos ayuden tanto en lo material para la vivienda, en salud, en educación, y ayudarle a esta niña que cumpla todos sus sueños. Bueno, sí, yo quiero compartir con todos ustedes que Angie se ha convertido en una enorme motivación para todos nosotros, para todo el Distrito 7 de Policía Puerto Salgar, para la Estación de Policía Guaduas, para mis muchachos de la Policía Cívica Jovenil, que la acogieron, ella, pues, debo decirles que hace parte de este programa de la Policía Cívica Jovenil, se ha convertido en una gran motivación para toda la comunidad guaduense, para todos los municipios alrededor, por esa felicidad, por esa inteligencia y por todo eso tan lindo que ella irradia a luz. Jason, ya con esto nos damos cuenta que Angie es nuestro ángel, la que nos toca el corazón día a día para nosotros seguir con esta bonita labor, invitar a todos los niños de Colombia a que Angie sea un ejemplo para seguir. Sí, yo les he recalcado a todos nuestros muchachos del municipio, a todos los municipios de los que consta el Distrito 7 de Policía, de que ella es una motivación, de que no le da pereza levantarse a estudiar, no le da pereza hacer tareas, a pesar de su limitación física, es una niña que todos los días nos enseña algo y es una niña que nos motiva a seguir. La Policía Nacional de Colombia está con Angie, ¿y tú? El Distrito 7 de Policía, Puerto Salgar, Capitán de Aero Armando Arenas, está con Angie, ¿y tú? La Policía Nacional de Colombia está con Angie, ¿y tú? La Policía Nacional de Colombia está con Angie, ¿y tú? El Grupo de Prevención y Educación Ciudadana del Distrito 7 de Puerto Salgar, está con Angie, ¿y tú? La Policía Nacional de Colombia es la Sunni, ¿y tú? La Policía Nacional de Colombia es la provincia de la Comisión, ¡ உ, las cálera, Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video